La información sobre el cine, todos los detalles de los estrenos de las películas que llegan este mismo fin de semana a la gran pantalla, llega también a Tele 7 Safford, en este programa Cine 7. Ya no queremos entreteneros más y entramos directamente a recomendaros el que es sin duda el estreno de la semana que lleva por título Creed, la leyenda de Rocky. En esta ocasión Rocky Balboa vuelve a la gran pantalla pero no al ring, al menos no en cierto modo. Esta vez el protagonista es Adonis, un joven que lleva el boxeo en la sangre y esto es porque precisamente es el hijo de Apolo, a quien nunca conoció aquel campeón mundial de los pesos pesados que en su momento se enfrentó a la estrella emergente, Rocky Balboa. Eso sí, Apolo murió y su hijo Adonis, como os decíamos, que lleva el boxeo en la sangre, viaja hasta Filadelfia para conocer y para pedirle al gran Rocky Balboa que lo entrene, que le prepare para el campeonato también de esta misma categoría de boxeo. En un principio es reticente pero al final accede cuando se da cuenta de ese potencial que tiene Adonis. Después de mucho entrenar conseguirá llevarle hasta el combate final y ahí se verán muchas cosas, no solo si está preparado como deportista sino también si tiene el corazón que tiene que tener para enfrentarse a esa gran final. ¡Tú no estás hecho para esto! Los chicos que vienen aquí luchan por sobrevivir. La gente muere en el ring, tu padre murió en el ring. Yo no le conocí, no tengo nada que ver con él. Llevo toda la vida luchando, nunca he tenido elección. En cada golpe he quedado, he estado solo. Nadie me ha enseñado nada. Estoy preparado. Esta foto es del décimo asalto del primer combate, ¿no? He oído hablar de un tercer combate entre usted y Apolo. A puerta cerrada, ¿es verdad? ¿Cómo sabes todo eso? Soy su hijo. Un gran boxeador dijo, No se trata de lo fuerte que puedas golpear, sino de lo fuerte que te pueden golpear, sin que te paren. ¿Ves a ese de ahí? Es el contrincante más duro al que jamás te vas a enfrentar. Y eso será así en el ring y será así en la vida. A ver qué sabes hacer. El segundo de los estrenos que os recomendamos esta semana es de producción española. Bajo la dirección de Juana Macías llegan dos grandísimos actores de nuestro cine, como son Paco León y Alexandra Jiménez. Ellos son una pareja que, rondando los 40, deciden ser padres. Eso sí, empiezan a haber una serie de complicaciones, ya que el ginecólogo, que curiosamente es Carra Elejade, imaginaros el papelón, le dice a la protagonista de nuestra película que está premenopáusica. Y además, el protagonista, a quien da vida a Paco León, le dice que tiene los espermatozoides, vagos, que además tiene pocos... En fin, un desastre. Toman la difícil decisión de quedarse embarazados de forma artificial y veremos también todos los problemas de pareja y sociales que conlleva tomar una decisión tan complicada, pero tan deseada por la protagonista de esta película. Humor, eso siempre no faltará en esta película, como os decimos, de producción española. Embarazados. Premenopausia, pero si solo tengo 37. Que reproductivamente es casi una anciana. Ha dicho una anciana. A lo mejor dentro de 10 años te preguntas, ¿por qué no lo hice? En vitro es muy dura, ¿eh? Hay que estar 100% convencido. Las demás de 35 no te ven como un ser humano. Bueno, para ellas eres solo un depósito de semen. ¿Quieres o no quieres? Ponerte a mirar porno no te va a ayudar a decidirte. Uy, cago en el puto niño de los huevos. Si vamos a hacer esto, tenemos que tener unas reglas muy claras. La primera, no ocultar información. La segunda, no es caquearse. Y la tercera, no obsesionarse. Pocos, vagos y anormales. Ese es mi semen. ¡Qué crack! ¿Puedes quedarte aquí tranquilamente durmiendo la mona mientras a mí me meten en el útero, el embrión de nuestro futuro hijo? ¿En serio? Pues no sabes lo que te lo agradezco porque estoy... ¡Fran! Gloria, nuestra nueva becaria, pero tú lo has visto bien. No me quiero convertir en alguien que se arrepienta de lo que no ha hecho. ¿Se puede saber dónde coño estás? Yo creo que esto hay que tomárselo un poco con deportividad. Igual es que no podemos tener hijos. Tampoco es el fin de la humanidad, ¿no? Yo canto al ritmo del dolce tu respiro. ¡Fran! ¡Fran! Esto es como un partido de tenis. Una vez que llegas al tiebreak no puedes abandonar. Una sola metáfora deportiva más te trajas el chismes. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Es por lo de la in vitro? No. Estoy pensando a quién vaya a votar en las próximas elecciones. No te jodas. Todas las mujeres estáis locas. Las hormonas solo hacen tu cuerpo un poco. Cualquier mudanza, cualquier traslado es complicado para cualquier persona. Pero si además nos pilla en etapa adolescente, pues creo yo que todavía muchísimo más. Es lo que le sucede a Zack, el protagonista de Pesadillas, otro de los estrenos que llega este mismo fin de semana a las grandes pantallas de nuestra comarca. Zack se traslada junto a su familia a la pequeña localidad de Greendale. Para él es todo un desastre en un principio, pero afortunadamente conoce a una vecina muy especial, Hannah, también adolescente, quien será de gran apoyo para él, quien será de gran ayuda en este cambio de vida para Zack. Eso sí, empieza a ver cosas muy raras en su casa, en casa de Hannah. Descubre que su padre es el famoso escritor de una serie de libros llamados Pesadillas. Y cuando empieza a investigar los ruidos y todo lo que sucede en casa de Hannah, se da cuenta que su padre tiene a los monstruos encerrados en sus propios libros y de ahí surge toda su imaginación. Eso sí, tendrá que tenerlos bajo control. Y vivirán miles de aventuras, una película totalmente recomendable si nos gusta el cine de aventuras está Pesadillas. No creas que es nada personal, no le gusta a nadie. Ya. Hannah está en apuros. Está encerrada en esta casa y su padre es un psicópata. ¿Tiene una amiga? El abominable hombre de las nieves en Pasadena. Son todos manuscritos de Pesadillas. ¿Por qué están cerrados con llave? ¿Habéis abierto algún libro? Oh, no. Lo siento. Lo devuelvo a su sitio. Mira hasta que... ¡No, no lo abras! Que nadie mueva un pedo. Basada en el fenómeno mundial, Pesadillas. El abominable hombre de las nieves acaba de escaparse de un libro. Eso no es normal. Acabáis de liberar a todos los monstruos que he creado. ¡Puera de pisa! ¡Vamos! Estoy atascado. Marchaos en mí y ponedos a salvo. Vale, suerte. Oye, no iba en serio. Este año... La única manera de detenerlos es volver a meterlos en los libros. Te los has leído todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sabemos sus debilidades. ¡Vamos, Tare, Tare! Podremos capturarlos. Solo nosotros podemos hacerlo. Estoy bien. Sigo bien. Descubre más monstruos de los que jamás hayas imaginado. ¡Rápido! ¡Por aquí! Con una aventura increíble. ¡No puedo conducir más rápido! ¡Alguien quiere conducir porque paro ahora mismo! ¡Pesadillas! ¡No! ¡No, Moos! A lo mejor son agradables. ¡No, para nada! ¡No son agradables! Spotlight es otro de los grandes estrenos que conoceremos también en España a partir de esta semana. Nos habla de periodismo. A mí particularmente me encanta, así que no me la pienso perder. Se trata de un periódico que se llama The Boston Globe, que está especializado y que tiene un equipo especializado en noticias de investigación en profundidad. Cuando el periódico cambia de dirección, este grupo de periodistas deciden investigar sobre algo muy delicado, como es el tema de los abusos sexuales a menores por parte de personas relacionadas con la Iglesia. Un tema muy delicado y que además levantará muchas ampollas. Lo que en principio parece un simple reportaje de investigación, cada vez se va complicando y se van conociendo detalles que quizá no deberían haberse conocido. Aquí está nuestra recomendación de esta semana, Spotlight. Sé que hay cosas que no puede contarme, pero también que aquí hay una historia y que todo el mundo va a enterarse. ¿Cree que su periódico tiene recursos para afrontar algo así? Yo sí. ¿Y usted? Ese cura de Boston abusó de niños en seis parroquias durante los 30 últimos años. La Iglesia lo supo y no hizo nada. ¿No hemos dedicado ningún reportero de investigación a este caso? No, a ninguno. ¿Podría tu equipo ocuparse de ello? ¿Spotlight? Escuchad, chicos, todo el mundo se interesará por esto. La Iglesia lo combatirá con todas sus fuerzas. Solo busco información previa. No registrará esto de ningún modo ni forma. Nada. Sabemos que ha mediado en demandas contra la Iglesia. No puedo hablar de eso. No hay ningún documento de esos acuerdos. No. Si eres un niño pobre de una familia pobre y un cura te presta atención, te sientes muy especial. ¿Cómo le dices que no a Dios? Spotlight. ¿Teléfono de denuncia? ¿Crees que tiene algo? Seguirá indagando. Centrémonos en la institución. Demostradme que las decisiones procedían de arriba. Intento silenciar a todo el que quiera hablar. Joder, déjeme en paz, ¿vale? El 6% cometieron actos sexuales. El 6% son 90 sacerdotes. Si hubo 90 cabrones, mucha gente lo sabría. Quizá lo sabe. Va a darme sus nombres y los nombres de las víctimas. ¿Me está amenazando? Yo así, a mi trabajo. Sí, usted y todos los demás. Estoy aquí porque esto me importa. Contaremos la noticia y la contaremos bien. Espero que esto quede entre nosotros hasta que nos pongamos de acuerdo. ¿Para eso estamos aquí? ¿Para ponernos de acuerdo? Tenemos dos historias. Una sobre el clero degenerado y otra sobre un puñado de abogados que convirtieron el maltrato infantil en una pequeña industria. ¿Cuál quiere que publiquemos? Porque sacaremos una de las dos. No estoy loco. Lo controlan todo. No es solo en Boston. Es en todo el país. En todo el mundo. Lo sabían. Y dejaron que ocurriera. Podías haber sido tú. Podía haber sido yo. O cualquiera de nosotros. Y otro de los estrenos de este fin de semana es Cuando cae la nieve. Si os gustan, las películas de espionaje de acción seguro que esta os encantará. Su protagonista, Katia, está enviada por el gobierno americano para espiar a Alexander, una joven promesa del gobierno ruso. Lo último que esperaba Katia, que por cierto es comunista, es enamorarse de este personaje. Por cierto, interpretan dos actores, a Alexander, como son Sun Raid y Charles Dance, porque lo interpretan en dos etapas diferentes de su vida. No esperan enamorarse porque además tienen unas ideologías totalmente contrapuestas, ya que Alexander es lo más opuesto al comunismo y a la ideología de Katia. En definitiva, una historia de espionaje y de amor que tiene como protagonistas a estas dos personas que se darán cuenta de lo mucho que se amaban, sobre todo en la etapa final de su vida. Te quiero, Sasha. Katia Morni. ¿Qué le pasó? No sé qué le pasó. Primero conócele bien. Haz que confíe en ti. Por la paz entre nuestras dos grandes naciones. ¿Le gusta su trabajo? Sí. ¿Apasionadamente? Quiero cambiar las cosas. Por eso me metí en política. Ten cuidado, Katia. Se empieza interpretando un papel y después acabas creyéndotelo. Estamos en guerra, Sasha. Vamos a ser muy felices. A pesar de todo. ¿Qué te está pasando? No he sido sincera. Me casé contigo porque estaba enamorada de ti. Te encontrarán. Son implacables. No puedo seguir con esto. Él es lo único que te importa, ¿verdad? Estaba con la KGB. Han detenido a alguien. Quiero tener la oportunidad de disfrutar la vida que soñamos. Apartando el miedo. Solo con amor. Mi querido Sasha, vivo para volver a estar contigo. Y ya para concluir con las novedades, solo nos queda acercaros también la película Respira. Dos países que económicamente no se entiende muy bien, como son Alemania y Grecia, sí que son capaces de entenderse para hacer producciones como esta. Nos habla de la historia de una chica griega que llega a Alemania, concretamente a Frankfurt, en busca de nuevas oportunidades de trabajo. Allí se hace niñera y después de los primeros problemas del principio de adaptarse a la niña, comienza a disfrutar de ella. Eso sí, la cosa se complica cuando un día, de repente y sin causa aparente, se despista por un momento y pierde a la pequeña Lotte, la niña de un año y medio. Vivirán unas historias muy complicadas, tanto la madre de la pequeña como la protagonista de nuestra historia. Respira. ¿Podrías venirte conmigo? He leído en internet que buscan arquitectos en Frankfurt. No hablo el idioma y no conozco a nadie allí. Aquí está. Estoy embarazada. Esto está mal. Arréglalo. Es importante, lo siento. Tienes que cogerlo. Sí. ¡Mamá! Esta es Lota. ¿Alguna vez has trabajado con niños? ¡Esto está hecho un desastre! Es como vivir en una pocilca. ¿Qué es más importante, unos platos o Lota? ¡Lota! Tengo que encontrarla. ¿A dónde vas? Me voy a Atenas. ¡Lota! 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 ¿Qué habías hecho a mí, hija? ¡Estás loca! ¡Lota! Y hasta aquí llegaban los estrenos de esta semana, pero todavía continúan en cartelera muchos otros grandes títulos que os recomendamos, que se estrenaron semanas anteriores y que si siguen en taquilla es porque son, sin duda, grandes películas. Os hablamos, por ejemplo, de la que os presentábamos el viernes pasado, La Gran Apuesta. Ya sabéis, nos habla del crack del mercado inmobiliario y de cómo supieron predecirlo un grupo de inversores y cómo supieron también apostar contra los grandes capitales de los bancos. También continúa La Quinta Ola, para los amantes de las películas catastrofistas de las que nos hablan del fin del mundo. Esta también llegaba hace apenas siete días a los cines y nos habla de cómo se va destruyendo el mundo poco a poco, en oleadas de destrucción y en olas de desgracias, en definitiva. Alvin y las ardillas es otra de las recomendaciones, ya sabéis, para todos los públicos. Es la cuarta entrega de las aventuras de estas simpáticas ardillitas que, además, en esta ocasión se van de viaje hasta Miami. Y El Puente de los Espías, si la película que os comentábamos anteriormente, Cuando cae la nieve, se desarrolla en la Guerra Fría, esta también se desarrolla durante ese mismo periodo de tiempo y continúa en cartelera dando muchísimo que hablar. También os recomendamos, por supuesto, Joy, una película que nos encanta, nos habla de la felicidad y de cómo debemos buscarla también en el día a día. Los Odiosos 8, ese tipo de cine que te gusta o lo detestas por completo, una película muy controvertida, pero que sin duda lleva el sello de su director. 8 apellidos catalanes, que, como sabéis, sigue triunfando en las taquillas de toda España, como ya lo hizo su antecesora, 8 apellidos vascos, pero en esta ocasión nos trasladamos hasta la otra zona norte de nuestro país, como es Cataluña. Palmeras en la nieve, otra gran película también de producción española, nos ha encantado y por eso también nos encanta que continúe colgada y que continúe disponible para poder disfrutarla en nuestros cines y Star Wars, como no, el despertar de la fuerza, esa gran producción cinematográfica que ha sido, sin duda, uno de los bombazos, uno de los estrenos estrella de este invierno. También, por cierto, sigue en cartelera la chica danesa, hace apenas dos semanas que se presentaba, una historia también muy complicada, pero a la vez que ha despertado muchísima expectación. Estas son nuestras recomendaciones de cine para este fin de semana, también para toda la semana, ya sabéis que la mayoría de las salas cuentan con ese Día del Espectador, donde podemos disfrutar de grandes películas a precios más reducidos. Nosotros simplemente dejaros que disfrutéis del cine y os esperamos la próxima semana, aquí en Tele7, en Cine7. ¡Suscríbete al canal!